Hola, soy Elizabeth Álvarez Hernández de Wines en Mayabeque, poeta realizadora de la radio provincial en este territorio. Tengo varios libros publicados dentro y fuera de nuestro país, también textos en publicaciones periódicas en diferentes latitudes. Y de uno de mis títulos más recientes que se llama La frágil memoria de la semana, quiero compartir este poema que se llama Lunes. Algo bueno tienen ahora los lunes, ya no hay que despedirte, no estoy en la puerta mirando tu espalda y la mochila, haciendo los cálculos del viaje, buscando un timbre en el teléfono. Uno nunca sabe cuándo va a ser a la última vez, no recuerdo si hubo algo especial en aquel justo momento en el que yo no sabía y tú, quizás. Al menos no te moriste, solo saldrás de otra casa un lunes en la mañana, con lágrimas y sonrisa, sin recortarme. Soy también miembro de la UNIAC y felicito a esta organización en su aniversario 60.